Los tiburones son importantes porque estos reinan sobre la cadena alimenticia en nuestros océanos, en nuestras aguas aquí en Puerto Rico como depredadores tope, controlando las otras poblaciones de peces que al fin y al cabo mantienen los ecosistemas marinos y costeros saludables. Entre estas funciones, tiburones como depredadores tope se comen a los mesodepredadores que son peces de tamaño mediano que consumen a los herbívoros del ecosistema. Los herbívoros del ecosistema en cambio se alimentan de las algas que crecen por ejemplo en los arrecifes de coral y al realizar esta función los tiburones permiten que haya una cantidad saludable o una cantidad adecuada de herbívoros en el ecosistema para que se alimenten de las algas que crecen sobre los corales y así mantener el arrecife o el ecosistema saludable. Otra de las importancias es que los tiburones como depredadores también mantienen los océanos limpios de contaminantes y ayudan a que no se propaguen enfermedades. Además, estos tiburones como depredadores también al alimentarse, ellos se alimentan de una forma muy abrupta amenando la cabeza de un lado o agitando la cabeza de un lado a otro. Esto hace que la presa se desprende en pedazos más pequeños que otros animales pueden consumir y que de otra forma no podrían hacerlo. Los tiburones también fertilizan los océanos, ellos cargan nitrógeno que es un nutriente limitante que se encuentra en pocas cantidades y que la vida marina necesita para sobrevivir y lo cargan a través de su excremento y como especie altamente migratoria que viajan de un sitio a otro transportan este nitrógeno de un lado a otro. Los tiburones también cambian el comportamiento de muchos animales y esto permite que ciertos animales que forman parte de su dieta como por ejemplo el tiburón tigre, la tortuga verde forma parte de la dieta del tiburón tigre que ésta se siente intimidada por su presencia y si hay una tortuga en el ecosistema de pradera de hierbas marinas que lleva mucho tiempo allí alimentándose el que pase por allí un tiburón es sumamente importante porque le espantaría permitiendo que la pradera de hierbas marinas se pueda regenerar y que otros organismos puedan utilizar ese ecosistema. Asimismo los tiburones también forman parte del alimento de otros organismos que no solamente funcionan en el ecosistema marino y costero como depredadores sino que también son presas de otros animales básicamente forman parte del alimento de otros organismos. Si acabamos con los tiburones en nuestros océanos estaríamos echando a perder o propiciando a que se degraden nuestros ecosistemas marinos y costeros por todas estas funciones que ellos llevan a cabo ya sea manteniendo un balance o manteniendo nuestros océanos limpios y evitando la propagación de enfermedades también. Gracias por ver el video.